¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá que nos den un buen espectáculo! Pensábamos que no lo iban a lograr, pero en el Atlético de Bilbao, Mario, lograron trasladar ese enorme ambiente que generaba San Maris al nuevo estadio. Bueno, realmente la vida continúa. Parte del viejo con defensa nueva. Así que todavía toda la historia está ahí adentro. Esta es la alineación del Atlético de Bilbao. Unai Simón defendiendo el arco. Geray trabajará junto a Íñigo Martínez en la línea defensiva. Ander Herrera, muy buen jugador. Saldrá con Muñein en el mediocampo. Williams va a jugar arriba. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar. Y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas. Esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ander Herrera. Geray Álvarez. Íñigo Martínez. Vesga. Óscar de Marcos. Muñein. Este pase lleva peligro. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada. Si bien el tiro fue perfecto, el ajero no hizo nada, pero con la jugada tenía que terminar. ¡Marc! 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 A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Ander Herrera! ¡Buena oportunidad de ataque! ¡Revulta en el palo! ¡Despejando la bocha! La verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores, sino también... ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Me fue. Siempre a tiempo, pero un buen despeje. De Marcos. Y que es Bunei en la pareja. ¡Bunei! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. ¿Cross? ¡Marc! 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 ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Eso va para Vinicius! Pero termina de manera segura en las manos del arquero. ¡Modrich! ¡Ahí está el empate! ¡Aguanta bien el remate, pero sigue el juego de la pelota! Se terminó el peligro. Ahí pegadito la banda. Se puede ir tranquilo, derechito nomás. ¡No! Es en Modric. Ahí se viene el cuadro de merengue atacando para el costado. ¡Acá tiene el gol! ¡Grona atajada! Prefiere jugar la pelota corta Tony Cruz Acá dando lecciones de quien manda Van al ataque con potencial atintos Pero perdieron la pelota Ahí tiene el interventaja el Madrid Marito Balón para Karim Benzema John Bení con la número 5 Cruz Vinicius Junior Real Madrid con argumento para atacar por fuera Zancruz ahí con el cuerpo Sin dificultad, le regalaron el balón Vinicius Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí nada más Quiere marcar Qué dura barrida esto Merece al menos amarilla Ahí está bien sacada la torqueta Tiro libre al área Míralo como despejó con la chancla le pegó Esto se ha terminado acá parece Ahí tienen una buena oportunidad de contra Balón por el costado para el Real Madrid Mendy Este es Toni Kroos Solamente 60 segundos más en este partido Joan Bení con la número 5 La tiene Karim Como este de dos partes llegamos a la mitad Se viene el Real Madrid del segundo tiempo con un solo objetivo Empatar este partido y tratar de quedarse con el mismo Vamos Madrid A la Madrid Y nada más Ponemos las pilas No Papá Si no era No Si no Iñigo Lecue Qué bien que pasea la pelota el Athletic Club Pero hay que marcar Luka Modric Si va al verde Le pega el empate Parecía que era el empate para el Real Madrid Pero ha terminado en un acto fallido Desafortunadamente para ellos Esta jugada tenía que haber terminado en gol El Athletic de Bilbao es muy poco lo que ha visto la pelota en este partido Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para Me gusta esta jugada Me gusta esta jugada Clara oportunidad Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó La quiso ajustar tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Alex Berger Vesga Hay obstáculos para avanzar Y qué pasó acá Se le acalambraron los dedos al muchacho Cross Bien pasado este valor Acá hay peligro Definitivamente no es lo que pretendían Geray Álvarez Ahí tiene la pelota Y ahora qué puede hacer Ojo a Escamino y avanza Estaba el apunte de la buscar adentro Impresionante lo de Serquira Tenemos cambio en el Real Madrid Ahí va a meter el córner Con el 15 Maribel Entra en la cancha Con el 7 Jepang Ahí va un cambio Las filas para la gente Sao Con el 15 Llego Entra en su lugar Con el 17 Juno Ahí va a meter el córner Rechaza bien el peligro El giro Ahí se viene otro córner Lo hacen corto Lo hacen corto Carvajal De nuevo recibiendo a Madrid A ver si tiene ganas Se fue lejos Le pegó espantoso al balón Habrá refresco en el Madrid Con el 18 Chua Dani Y le sustituirá Con el 11 Marco Asensio Ahí va a cambio Las filas para la gente A descansar la banda Con el 6 Nesma Entra en la cancha Con el 18 Serquira Juri Verchice Muniain Se viene el gol Atento Chambiental Arquero Dice Salvador Arquero Esa pelota Salida Es lateral Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltar Lo que le queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya si lo pueden sacar adelante Porque realmente El equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado O dominador Y por eso La gente está como está Explota el estadio Oscar de Marcos Le quieran 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Iker Muniain Que bien que pasea la pelota El Athletic Club Pero hay que marcar Ver ahí en la recuperación Le están sumando Dos minutos de agregado Está perdiendo El Real Madrid Y queda nada En el reloj Pero esto Que no prospira El pitoso final Que renta La espléndida Ovación De los locales No vamos a decir Que no se mereció La victoria Ni mucho menos Ha jugado muy bien Con los superiores Y lleva los 3 puntos Aunque el resultado Si usted no vio el partido Diga que Terminó muy apretado Pero es más fácil No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido Esta falta es para tarjeta amarilla Si, si Si Fernando Si Estoy de acuerdo Ahí está bien Sacada la tarjeta Le pega el empate Parecía que era el empate Para el Real Madrid Pero ha terminado En un acto fallido Desafortunadamente Para ellos Esta Me gusta esta jugada Clara oportunidad Cuanta clase Buscó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar Tanto en el ángulo Ojo hay camino Y avanzan Estaba en la punta De ir a buscar adentro Impresionante Lo de este arquero Tenemos cambio En el Real Madrid Ahí va a meter el córner Rechaza bien El peligro El arquero Ahí se viene Otro córner De nuevo Recibiendo a Madrid Hazala a ver Si tiene ganas Se fue lejos Le pegó Espantoso al balón Habrá refresco En el Madrid